¿Qué secretos oscuros de la historia cristiana han sido ocultados por siglos? Durante más de tres siglos, manuscritos de papiro descubiertos en el sur de Egipto han revelado textos gnósticos que desafían todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo primitivo. La mayor revelación ocurrió en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, con manuscritos del siglo IV que ofrecen una visión única del cristianismo temprano. Pero lo que estos textos revelan sobre el mundo y el divino, podría cambiar por completo nuestra comprensión de la realidad. ¿Cómo transforman los gnósticos nuestra percepción del universo y el papel de Jesucristo? Uno de los textos más intrigantes, Sofía de Jesucristo, sugiere la existencia de doce universos, desafiando la visión tradicional cristiana y judía. ¿Qué significa realmente la creación de estos universos y cómo se conecta con la noción de un mundo material defectuoso? Descubrimiento de los manuscritos gnósticos. En el caluroso desierto de Egipto, en un remoto rincón de la región conocida como Nag Hammadi, se produjo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia religiosa. Era el año 1945 y un grupo de campesinos locales estaba excavando en busca de fertilizantes, en una cueva escondida en la región montañosa del Alto Egipto. Lo que encontraron fue mucho más valioso que lo que esperaban. Entre los escombros, descubrieron una serie de antiguos recipientes de asilla, conocidos como jarros. Estos contenían textos que, en su momento, nadie podría haber imaginado que serían tan significativos. Los manuscritos, escritos en un idioma antiguo llamado copto, revelaron una dimensión completamente nueva de la vida y las creencias de las primeras comunidades cristianas. Estos textos, que datan del siglo IV, ofrecían un vistazo a las enseñanzas de una tradición espiritual que había sido, en gran parte, suprimida por la iglesia ortodoxa. Lo que estos documentos contenían eran enseñanzas gnósticas, una corriente que había sido combatida y marginada durante siglos. La importancia del descubrimiento de Nag Hammadi radica en su capacidad para ofrecer una ventana a un mundo de creencias y prácticas, que contradecían la narrativa establecida por la iglesia. Los textos encontrados en estas cuevas no solo incluían evangelios, sino también una serie de escritos filosóficos y místicos, que abarcaban desde visiones cosmológicas hasta interpretaciones alternativas, de la vida y las enseñanzas de Jesús. Este hallazgo fue como desenterrar una cápsula del tiempo que había estado sellada durante siglos, guardando secretos que revelan una historia alternativa de las primeras creencias cristianas. El redescubrimiento de estos textos no solo ha planteado preguntas sobre la historia oficial, sino que también ha abierto un campo completamente nuevo de estudio en la historia religiosa y la teología. Diferencias entre los textos gnósticos y los evangelios canónicos. Los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi han puesto de relieve diferencias fundamentales con respecto a los evangelios canónicos, que han definido el cristianismo tradicional. Mientras que los evangelios del Nuevo Testamento, aceptados por la iglesia ortodoxa, presentan una narrativa homogénea sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Los textos gnósticos ofrecen una visión radicalmente diferente que desafía estas perspectivas aceptadas. Los evangelios canónicos, como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se centran en la vida de Jesús como un salvador divino que enseña sobre el reino de Dios y la salvación a través de la fe y la obediencia. Estos textos tienen un enfoque coherente y accesible, dirigido a un público general, y se basan en la narración de milagros, parábolas y la crucifixión y resurrección de Jesús, como eventos centrales de la redención. En contraste, los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, presentan un enfoque más esotérico y simbólico. Estos textos no se centran en los eventos biográficos de Jesús, sino en el conocimiento culto y la comprensión espiritual profunda, que sólo unos pocos iniciados pueden alcanzar. Una diferencia clave es la visión dualista del mundo presente en los textos gnósticos. Mientras que los evangelios canónicos tienden a ver el mundo material como parte de la creación divina, los gnósticos lo perciben como un dominio imperfecto y corrupto, creado por una entidad inferior conocida como el demiurgo. Para los gnósticos, el mundo material es una prisión para el alma, y la verdadera salvación se encuentra en el conocimiento esotérico, gnosis, que permite al alma liberarse y regresar al reino espiritual. Los textos gnósticos también presentan una visión alternativa de Jesús. En lugar de ser el salvador que ofrece una salvación universal y accesible a todos, Jesús en los textos gnósticos a menudo se muestra como un maestro, que transmite secretos ocultos sólo a unos pocos elegidos. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús comparte enseñanzas que son crípticas y requieren interpretación profunda, desafiando a sus seguidores a buscar el conocimiento interno, más que seguir un camino de fe simple. Además, las diferencias en la representación de figuras clave, como María Magdalena, resaltan otra discrepancia significativa. En los textos gnósticos, María Magdalena a menudo tiene un rol protagónico y es considerada una figura central en la transmisión del conocimiento espiritual, a diferencia de su representación secundaria en los evangelios canónicos. El Dios trascendente y el demiurgo en la cosmología gnóstica. En la cosmología gnóstica, el universo se presenta como un intrincado escenario de realidades superpuestas, donde dos entidades principales juegan roles fundamentales, el Dios trascendente y el demiurgo. Estos conceptos no solo desafían las concepciones tradicionales del cristianismo, sino que también ofrecen una visión única del origen y la naturaleza del mundo material. El Dios trascendente, a menudo referido en los textos gnósticos como el original creador, es visto como la fuente primordial de toda existencia. Este ser supremo es completamente distinto del mundo material, existiendo en un estado de perfección absoluta y trascendiendo, las limitaciones de la realidad física. En la cosmología gnóstica, el Dios trascendente es inalcanzable e incomprensible para los seres humanos, una entidad pura y luminosa que emana la esencia de toda realidad espiritual. En contraste, el demiurgo es una figura completamente diferente. En los textos gnósticos, el demiurgo es un ser inferior que, aunque creado por el Dios trascendente, es responsable de la creación del mundo material. Este ser es frecuentemente representado como ignorante o incluso malevolente, en clara oposición al Dios supremo. La creación del demiurgo es vista como defectuosa y corrupta, un dominio que, para los gnósticos, es inherentemente imperfecto y limitado. El mundo material, según la visión gnóstica, no es un lugar de belleza divina sino una prisión para las almas. El demiurgo, al crear este mundo, ha producido un entorno en el que las almas están atrapadas y sometidas a sufrimientos y limitaciones físicas. La visión gnóstica del mundo material como imperfecto, es fundamental para comprender el propósito del conocimiento esotérico, o, gnosis, que es visto como el camino para liberar al alma de esta trampa terrenal, y devolverla a su estado original de perfección en el reino del Dios trascendente. Esta dualidad entre el Dios trascendente y el demiurgo, resalta una visión cosmológica profundamente diferenciada, en comparación con la teología cristiana ortodoxa. Mientras que el cristianismo tradicional ve el mundo material como parte de la creación divina, los gnósticos consideran que el mundo físico es un lugar de exilio espiritual. El conocimiento gnóstico se convierte, por lo tanto, en una herramienta esencial para trascender las limitaciones del mundo material, y reunirse con la pureza del reino espiritual del Dios trascendente. Los doce universos y el fallo en el subordinado. Uno de los conceptos más enigmáticos y fascinantes es el de los doce universos, tal como se describe en el texto conocido como Este texto revela una visión del cosmos mucho más compleja y multidimensional de lo que se había conocido hasta entonces, proponiendo un escenario cósmico que desafía las concepciones tradicionales de la realidad. Según él, el Dios trascendente no se limitó a crear un solo universo, sino que concibió un vasto y complejo multiverso compuesto por doce universos distintos. Cada uno de estos universos no es un simple espacio vacío, sino que está meticulosamente organizado y supervisado por un ángel asignado, que asegura su equilibrio y funcionamiento. Esta estructura cósmica en capas no solo amplía el horizonte de la cosmología gnóstica, sino que también introduce una dimensión de profundidad y complejidad en la concepción del cosmos. Cada universo dentro de este sistema tiene sus propias características y dinámicas únicas, diferenciándose en aspectos como su estructura, leyes internas y el tipo de entidades que lo habitan. Este enfoque multidimensional sugiere que la realidad es mucho más compleja de lo que los modelos unidimensionales del universo o material permiten. Los universos, al estar interrelacionados y formados en una jerarquía de perfección y subordinación, reflejan un diseño meticuloso que se asemeja a un complejo organismo cósmico. Esta idea de múltiples universos no solo desafía las visiones tradicionales de un único cosmos, creado por una entidad divina, sino que también ofrece una perspectiva innovadora sobre la realidad y la existencia. Cada universo, al tener su propio ángel guardián, sugiere una red interconectada de realidades que funcionan en armonía y orden, aunque el mundo material que conocemos haya sido afectado por el fallo en el subordinado. El texto nos ofrece una descripción intrigante de cómo estos universos estaban inicialmente en un estado de perfección. Una cita clave del El dios original creó doce universos para la procesión de los doce ángeles. Todos estos eran perfectos y agradables hasta que se desarrolló el fallo en el subordinado. Este pasaje no solo introduce el concepto de los doce universos, sino que también hace alusión a un evento crucial que cambió el orden cósmico, el fallo en el subordinado, punto. El fallo en el subordinado se refiere a un acontecimiento crítico en la narrativa gnóstica. Este fallo ocurrió cuando Sofía, una de las entidades divinas subordinadas al dios trascendente, intentó crear por su cuenta sin la guía del dios supremo. Su intento resultó en la creación del mundo material y del demiurgo, una entidad imperfecta que, a su vez, produjo un mundo defectuoso. Este evento es visto como la causa fundamental de la imperfección del mundo físico y el sufrimiento que los seres humanos experimentan. El impacto de este fallo en la creación es profundo. En lugar de un cosmos perfecto y armonioso, el mundo material se convierte en un lugar de imperfección y limitaciones, un lugar en el que las almas están atrapadas y necesitan liberarse a través del conocimiento esotérico. Esta visión gnóstica de la creación ofrece una explicación alternativa al origen del mal y el sufrimiento en el mundo, contrastando fuertemente con la visión cristiana ortodoxa que ve el mundo material como una creación divina inherentemente buena. El concepto de los doce universos y el fallo en el subordinado no sólo enriquecen nuestra comprensión de la cosmología gnóstica sino que también invitan a una reflexión más profunda sobre el papel del conocimiento espiritual en la búsqueda de la verdad y la liberación. En esta visión del cosmos, el conocimiento es visto como la clave para superar las imperfecciones del mundo material y reunirse con la perfección divina del dios trascendente. Paralelismos con la ciencia moderna. La cosmología gnóstica, con su fascinante concepción de múltiples universos, no sólo es una idea enigmática del pensamiento antiguo, sino que encuentra resonancia sorprendente en las teorías científicas contemporáneas. Al examinar la visión de los doce universos de él, podemos descubrir paralelismos intrigantes con conceptos modernos en física teórica y cosmología. Una de las comparaciones más destacadas es con la teoría del multiverso en la física moderna. Esta teoría sugiere que nuestro universo es sólo uno entre una vasta cantidad de universos posibles, cada uno con sus propias leyes físicas y propiedades. Al igual que la cosmología gnóstica describe una red de universos interrelacionados y distintos, el multiverso propuesto por los físicos contemporáneos, explora la idea de una realidad mucho más extensa y compleja que la que percibimos. Además, los conceptos de la física cuántica, como los estados cuánticos superpuestos y las realidades paralelas, también encuentran ecos en la visión gnóstica de un cosmos múltiple. La física cuántica sugiere que las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez, y que diversas realidades pueden superponerse en el mismo espacio. Este enfoque multidimensional resuena con la idea gnóstica de universos múltiples, donde cada uno tiene su propia dinámica y realidad dentro de una estructura cósmica más grande. Ambas perspectivas, la gnóstica y la científica, cuestionan la visión tradicional de una realidad única y estática. En lugar de una sola realidad lineal, proponen un cosmos rico en complejidad y diversidad, donde la existencia no se limita a un único marco de referencia. Esta convergencia entre la antigua cosmología y las teorías modernas, ofrece una fascinante visión sobre cómo diferentes formas de conocimiento pueden entrelazarse y ampliar nuestra comprensión del universo. Implicaciones para la vida humana y la espiritualidad. La visión gnóstica del cosmos no solo ofrece una perspectiva única sobre la estructura del universo, sino que también tiene profundas implicaciones para la vida humana y la espiritualidad. Al comprender la cosmología gnóstica y el papel de figuras clave como Jesús, podemos explorar cómo esta visión alternativa, influye en nuestra percepción del propósito de la vida y la naturaleza de la existencia espiritual. En la visión gnóstica, el mundo material es visto como un lugar de prueba y desafío, donde las almas están atrapadas en un entorno imperfecto creado por el demiurgo. Esta perspectiva sugiere que el propósito de la vida humana, es trascender estas limitaciones terrenales y alcanzar un estado de conocimiento espiritual, o Gnosis, que permite a las almas liberarse y regresar al reino del Dios trascendente. El papel de Jesús en la cosmología gnóstica, es fundamentalmente diferente del rol que ocupa en el cristianismo ortodoxo. En lugar de ser simplemente un salvador que ofrece redención a través de su sacrificio, Jesús es visto como un portador de conocimiento esotérico que guía a las almas hacia la comprensión espiritual y la liberación. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, presentan a Jesús no sólo como una figura divina, sino también como un maestro que transmite verdades ocultas, sobre la naturaleza del universo y la relación entre lo divino y lo material. Este enfoque cambia radicalmente la forma en que entendemos el propósito de la vida y la espiritualidad. En lugar de buscar una salvación a través de la fe y la obediencia a las doctrinas religiosas, la visión gnóstica promueve una búsqueda personal y directa de la verdad interior. La espiritualidad, en este marco, se convierte en una experiencia personal de autodescubrimiento y conexión con el conocimiento trascendental. La implicación para los seres humanos es profunda, se nos invita a considerar nuestra existencia como un viaje hacia el conocimiento y la iluminación, en lugar de un simple tránsito hacia la salvación. La vida se convierte en una oportunidad para explorar y descubrir verdades, más profundas sobre nosotros mismos y el cosmos, guiados por la búsqueda de la Gnosis y el entendimiento espiritual. A lo largo de este viaje a través de los textos gnósticos, hemos explorado un fascinante panorama que desafía nuestras concepciones tradicionales, sobre el cristianismo temprano y el cosmos. Los textos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, han abierto una ventana a una visión del universo y de la espiritualidad, radicalmente diferente de la que conocemos. Si este video ha resonado contigo, compártelo y déjanos un comentario. Tu participación es crucial para continuar explorando y desentrañando, los misterios de la espiritualidad y la historia.